Mucino Producciones presenta Gala Musical en Madeiras, Javi, Disco, en Canal 6 y 116 De Cablemas, imagínate más, Gala Musical Presentando el programa número uno de Gala Musical, sí señor Mucino Producciones Con todo cariño, con todo cariño para los amigos que nos ven Por Gala Musical, con todo mi amor, un beso, ahí se lo reparto Para qué me haces llorar, que no ves como te quiero Y para qué me haces sufrir, que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado, y menos de dolor Y nunca, nunca había tomado, mucho menos Por un amor, porque me haces llorar, y te burlas de mí Si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir Hoy me voy a emborrachar, a no saber de mí Que sepan que hoy tomé, y que hoy me emborraché Por ti ¡Arriba Suárez! Si yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor, y menos de dolor Y nunca, nunca, nunca había tomado Mucho menos, por un amor Porque me haces llorar, porque me haces llorar, y te burlas de mí Si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir Hoy me voy a emborrachar, a no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé, y que hoy me emborraché Por ti ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 Si me hubieras dicho que era Aquel nuestro último beso Todavía estaría besándote Todavía estaría besándote Si me hubieras dicho Que era esa nuestra despedida Todavía estaría rogándote Ya no me ahondarás la herida Todavía estaría implorándote No me amargarás la vida Pero ahora ya lo ves Aquel nuestro último beso Todavía estaría besándote Todavía estaría besándote Ay, chiquitita Ay, chiquitita Ay, amor Y por universal, sí, señor Pero ahora ya lo ves Tú te fuiste de mi lado Hoy mi mundo está al revés Y es un mundo desdichado Si me hubieras dicho Si me hubieras dicho Que era Aquel nuestro último beso Todavía estaría besándote Todavía estaría besándote Todavía estaría besándote Gracias Musino Producciones Presenta Gala Musical En Madera En Canal 6 Y 116 De Cablemas Imagínate más Gala Musical Señoras Señoras